Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal. Yo soy Estefani y él es Cerati. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre lo que leí en mayo y junio. El primer libro en realidad lo leí en abril, pero lo metí hasta ahora por cuestiones geográficas. Y el libro en cuestiones Todos se van de Wendy Guerra. Wendy Guerra es una autora cubana que es súper conocida a nivel internacional. Algunos la odian y otros la aman, pero pues lo cierto es que es muy popular. Yo ya había leído un libro de ella que es Domingo de Revolución, que no me gustó para nada. Me pareció entretenido, sí, pero los personajes me parecieron súper odiosos y pedantes y pues no, o sea, no conecté. Pero esta novela sí me gustó. Esta novela está escrita en forma de diario y se supone que se basa en muchas de las vivencias infantiles de Wendy Guerra. Y pues en este diario vemos cómo este fenómeno social que fue la revolución cubana repercute en la vida de una niña. Creo que cuando empecé tiene como 8 años, hasta los 18 más o menos. Y pues sí, cómo se hace vivir día a día en Cuba con todas estas como restricciones que existían o existen todavía en la isla. Y bueno, me gustó mucho porque está escrito en forma de diario y es muy fácil de leer, es muy entretenido, pues porque es como chismecito. Y me gustó también porque en muchas partes me parecía muy emotivo como las perspectivas de la infancia. Lo cierto es que se supone que lo escribe una niña y se escucha como muy adulta. Al principio lo intenta justificar con una, como con un texto antes. ¿Cómo se llaman estas cosas? Bueno, como una especie de nota antes de que empiece el libro. Y intenta justificar como por qué la voz es como tan adulta. Pero pues sí, a veces es como... No le crees que un niño de cierta edad esté diciendo esas cosas. Pero sí me gustó mucho, lo recomiendo bastante. Es una lectura ligera y muy entretenida. Después leí Hecho en Saturno de Rita Indiana. Esta es la segunda vez que leo algo de Rita Indiana. La primera fue La mucama de Omíncule. Siempre lo digo mal, pero pues ya saben que el libro lo dejo acá. No lo terminé, lo dejé a la mitad. Pero este sí lo termine. En este retoma uno de los personajes de la novela... No sé cuál es primero, si este o el otro. Pero son historias que se cruzan y es una especie como de universo de personajes y todo esto. Y en esta novela, la de Hecho en Saturno, se centra en Argenis Luna. Que es un hombre adicto a la heroína. Que es trasladado de República Dominicana a Cuba para que se desintoxique. Y aquí vemos como él tiene la esperanza de sí hacerlo. Y como va mejorando. Y luego vuelve a caer por ciertas cosas. Descubre que su papá lo mandó. Esto no es spoiler. Descubre que su papá lo mandó. Porque su padre es un político importante en República Dominicana. Que estuvo como muy... Un político de izquierda. Que estuvo como muy adentro de esto de la revolución. Y pues ahora quiere como ascender al poder. Ya saben, cuando se democratiza la revolución. Y pues quiso desaparecer a su hijo para que no le diera esta mala imagen. Y bueno, pues con Argenis viajamos a Cuba. Y vamos como descubriendo cómo es este panorama. Que a la vez es como muy similar a República Dominicana. Pero completamente distinto. Vemos cómo se enamora. Cómo conoce muchos personajes súper interesantes. Que me fascinaron. Y bueno, la historia me gustó mucho. Porque me parece una crítica bien acertada. Sobre lo que fueron ciertos movimientos sociales y políticos para las generaciones pasadas. Que hoy en día ya no representan nada para las generaciones nuevas. Porque pues no vimos estos cambios que se prometían en ese momento. Estamos como en un momento como desilusión. Y bueno, como el capitalismo como ha afectado a nuestras vidas. Estos cambios. Y como... Pues sí, muchas veces somos como diametralmente opuestos a nuestros padres y sus ideales. Por las cuestiones históricas y sociales que vivimos. Me gustó mucho eso de este libro. El libro se llama Hecho en Saturno. Y hace mucha referencia al cuadro de Goya. De Saturno devorando a sus hijos. Y también eso me gustó mucho del libro. Que es como... Pues sí, como les digo. Está como metáfora de padres que devoran a sus hijos. Y las consecuencias que esto tiene en los hijos. Eso está muy padre. Las relaciones conflictivas entre padres e hijos. Siempre son un tema que me agrada en la literatura. Y pues nada, yo sí lo recomiendo bastante. He escuchado que a mucha gente no le gusta cómo escribe Rita Indiana. No sé por qué. A mí me pareció una escritura muy buena. Con unas imágenes muy chidas, muy musicales, muy coloridas. Tiene muchas descripciones como pictóricas. Y como a ratos como cinematográficas. A mí me gustó mucho eso. El lenguaje les digo que es muy musical. Me gustaron la... ¿Cómo se llama? El léxico... Ay, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó. Parece que no estuve lingüística. La variante dialectal de República Dominicana. Me gustó también encontrarla ahí. Me parece una lectura bien interesante, como les digo. Muy fresca. Muy bella en cuanto a prosa. Y lo recomiendo bastante. Después leí... El papalote y el nopal de Aline Peterson. Esta escritora es la escritora de la que mi mejor amiga hace su tesis. Y pues yo lo compré por si le interesaba. Un día en el día en que se lo encontré y se lo compré. Me dijo que no. Pero pues ya me lo quedé y lo leí. Pues la historia es... Ah, bueno. Es literatura infantil. Y cuenta la historia de un papalote que conoce a un nopal. Bueno, el papalote un día vuela y ve cosas en el cielo. Lo estoy contando muy mal. Pero ve cosas en el cielo. Y un día se atora en un nopal. Y como que... Pues no tiene salida. Dice que haya atorado. Y le dice al nopal que haga algo. Porque ya está aburrido. Porque pues él está acostumbrado a la libertad y tal. Y el nopal le dice como... Pues yo no puedo hacer nada. Porque pues soy un nopal. Aquí todo es... Pues así como plantado. Y en medio de la nada y tal. Y pues hace... El nopal hace su mayor esfuerzo. Por hacer algo para entretener al nopal. Y florece. Y el día que florece. El papalote logra zafarse. Y se va a vivir la libertad. Y bueno... A mucha gente le gustó. Por lo que vi en Goodreads. A mí me puso súper triste que... Que pues que... El papalote se fuera, ¿no? O sea... Lo dejó cuando ya había hecho una florecita. Ay no. Sí lo sufrí, ¿eh? O sea... Parece chiste. Pero sí lo sufrí bastante. Me quedé como muy triste. Y pues no sé. A veces así son las personas, ¿no? Después durante junio leí... El libro negro de los colores. Escrito por Menena Cotín. E ilustrado por Rosana Faría. Este fue un libro así muy bello. Una gran... Una gran experiencia leerlo. El libro se trata como... De una persona describiendo los colores a otra persona. Que entendemos es una persona que no puede ver. Y pues me gustó mucho la experiencia porque es muy sinestésico. Es decir, pues... Percibir los colores a través de otros sentidos. Como el color café a través del aroma del café. El color verde a través del aroma del pasto. El rojo a través de las heridas que nos hacemos cuando nos caemos. Es mucho de sensaciones. Es mucho de explorar. Yo ya lo había como medio ojeado alguna vez antes. Y trabajado con él en una actividad. Pero ahora lo pude leer todo. Es un libro súper bello. Súper bello en todos los sentidos. Yo lo leí en PDF las dos veces. Es una experiencia un poco triste. Porque el libro tiene relieves en esmalte. Que cuando tú los tocas se sienten así como diferente. Y le da como otra lectura al libro. Es un libro bien bello. Bellísimo, bellísimo. El otro día lo conseguí. Lo compartí en mi canal de Telegram. Por si quieren acercarse a él. Y si tienen la oportunidad de encontrar lo físico. Pues les recomendaría un montón. De verdad no se van a arrepentir. Es maravilloso la forma en la que juega. Aparte súper poético. Como esta poesía que nos gusta cuando somos niños. Que nos gusta como la poesía. Sin saber que nos gusta la poesía. Ya saben como de la naturaleza. Muy acercado a esto. A los sonidos. Muy sensorial. Muy primigenia. Una experiencia muy primigenia. Yo diría. Me gustó mucho. Me hizo como que estar en contacto de nuevo. Como con esas sensaciones cuando eres niño. Eso me encantó. Se los recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Si tienen chance. Pues ya. Ahí pueden ojearlo en PDF. O si lo tienen. Lo pueden conseguir en físico. Pues mejor. El siguiente libro que leí. Fue el libro de los hallazgos. De Jessica Chiquillo. Este es un libro bien, bien bello. Es escritora latinoamericana. Ah, por cierto. Todas las lecturas que les he contado. Casi todas. Menos la de Aline Peterson. Son por parte del diplomado. Porque ahora no habían dado como muy lectora autónoma. Pero bueno. Este libro es de Jessica Chiquillo. Que creo que es colombiana. Si no me equivoco. Y bien. Este es el diario de una bibliotecaria. El diario de trabajo de una bibliotecaria. Ella firma un contrato. Bueno, la bibliotecaria en cuestión. Firma el contrato. Y tiene que trabajar en una biblioteca de colegio. Porque la contrataron como para reacomodar los libros. Porque hay un bichito que se está comiendo los libros. Sí dicen el nombre. Pero ya se me olvidó. Son unos bichos que se comen los libros. Y pues ella tiene que como que estar ahí. En lo que acomodan los libros para otro lado. Para que no se los coman. Y en lo que llegan como a. ¿Cómo se llama? Cuando limpian de plagas. Este. Sanitizar. No. Bueno, eso. Y bueno. A través de estas hojas. Vemos como su experiencia en ese trabajo. Vemos los libros que se encuentra. Los libros que está leyendo. La gente que va a visitar la biblioteca. Vemos ahí unos personajes bien peculiares. Que son unos perritos que van a la biblioteca a veces. O sea, obviamente no van a leer. Pero es de estos libros que son libros que hablan de libros. Y eso me gusta mucho. Porque cuando eres una persona a la que le gusta leer y la lectura. Te sientes súper identificada. Y se siente muy padre. Es un libro bien bello. También trae ilustraciones. El formato físico. La profesora nos mostró que trae como stickers. Y algunas cositas ahí como interactivas. Entonces está bien interesante. Atrás trae. Ay, se me está trabando muchísimo la lengua. Porque me emociono. Atrás trae toda una lista de los libros que menciona en el corpus de este libro. Y bueno, según nos dijo la profesora, lo van a publicar apenas en México. Entonces, si lo ven cuando lo publiquen, también se los recomiendo mucho. Yo quisiera tenerlo en físico. Me gustó muchísimo. Lamentablemente no lo puedo compartir por esta cuestión de que lo van a publicar en México. Y pues que estaría muy chido apoyar a la autora. Porque es un trabajo muy, muy bonito. Después leí Cerca de Fuego de José Agustín. De este ya hay un video. Así que no voy a decir más. Un librazo según yo. Fuente yo. Me gusta mucho José Agustín. Me gusta todo lo que hace. Me parece una persona muy interesante. Y pues nada. El video se lo dejo acá. Y el último libro que acabé es La Casa de los Conejos de Laura Alcoba. Ella es una escritora argentina que desde hace muchos años reside en París. Y bueno, en esta novela es un poco un ejercicio de memoria y de autoficción. En el que nos cuentan la historia de Laura, una niña que vive en los setentas. Y cuyos padres pertenecen a un movimiento que se llama Los Montoneros. Es un movimiento bastante importante. Tengo alergia, perdón. Un movimiento bastante importante en la historia de Argentina. Y bueno, igual un poco como todos se van de buena guerra. Son las repercusiones de estos movimientos en la vida de esta niña. Cómo ella percibe todo y lo vive. Ella se tiene que mudar a una casa en La Plata junto con su madre. En esta casa aparentemente viven un matrimonio que está esperando un bebé. Entre ella y su madre. Y aparentemente ahí venden conejos y hacen escabeche de conejo. Pero lo que ocurre en realidad es que ahí hay una imprenta de una revista que se llamaba Evita Montonera. Que estaba prohibida por el gobierno. Y pues la madre tiene que vivir como enclaustrada casi. En una especie como de trampa que crea un arquitecto, un ingeniero para cubrir las paredes. Bueno, o sea, viven en la clandestinidad. Solo sale el matrimonio y la niña pequeña Laurita. Y bueno, aquí vemos como toda la experiencia de la niña viviendo en esta casa. Y bueno, esta es una casa que sí existe en la vida real. Que es la casa Mariana y Teruji. Que está ubicada en La Plata, como ya les digo. Y bueno, aquí pasó algo muy atroz. El gobierno atacó la casa pues de forma muy violenta. Murieron algunas personas ahí. Y bueno, los atacaron porque pues descubrieron la imprenta y todo lo que ocurría ahí. El movimiento. Y se dice que pues el matrimonio que estaba esperando un bebé. Ahí ya había nacido la bebé. Y se dice que ocurrió esto que pasó mucho en Argentina durante esta época. Que fue que se llevaban a los hijos de los militantes de izquierda. Y los daban en adopción a militares de derecha. Y todo esto no se ha encontrado a esa niña. Y bueno, pues es un libro bien duro. Porque vemos todo esto en los ojos de una niña que no alcanza a comprender muy bien qué está pasando. Pero ella entiende que tiene que ser como fiel a ciertas cosas. Porque pues es lo que le enseñaron sus padres. Y bueno, el principio y el final de la novela son bien duros. A mí me dio como mucho sentimiento. Como la memoria. A veces, como dice el libro cuando empieza. A veces uno escribe no para recordar sino para olvidar. Es una novela bien dura y muy emotiva. Creo que es de las novelas que más me ha gustado en lo que va el año. Bueno, estas fueron mis lecturas de estos dos meses. La verdad es que he tenido buenas lecturas. Todas me han gustado mucho. Ninguna me decepcionó ni nada por el estilo. Me gustaron mucho. Fueron experiencias entretenidas y emotivas. Y pues las que aprendí bastante. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.